Un avión super tucano fue visto sobrevolando en la frontera dominico-haitiana. ¿Acaso está nuestra frontera en peligro? Te lo contaremos a continuación. Quédese con nosotros. Hola, ¿qué tal amigos? Fue captado por un ciudadano el momento en el que un avión super tucano del escuadrón de combate de la Fuerza Aérea de la República Dominicana sobrevoló la frontera dominicana y la aeronave planeó en la zona como parte de la vigilancia que mantienen las autoridades de nuestro país por aire y tierra para proteger la línea limítrofe. Y yo les pregunto, ¿cree usted que en los próximos días se pudiera producir una inminente situación descontrolada en nuestra frontera debido a la situación que pudiera generar en Haití la llegada de los policías kenianos? Les estaremos leyendo. Johnny, ¿cómo tenemos el día de hoy? Cuéntanos, el ámbito nacional. Hay muchos militares allá y en Kenia, en Estados Unidos, en Haití. Hay una situación, hay una situación, llegaron los soldados a media mañana de hoy. A correr los leyes. ¿Y por qué se vuelven? ¿Es tan lejos? Ay, pero que eso está de aquel lado del mundo, eso pertenece ya a los continentes de aquel lado. Kenia. No tiene que ver nada con América. Llegaron hoy y de una vez a hacer ejercicio de que llegaron con su mochila y su fusil, 400, llegaron al aeropuerto, tu sendo obertura, ya están. Ahí mismo ellos van a comer y van a dormir y tienen unos campamentos que le hicieron. ¿Usted cree que los 400 soldados van a pacificar Haití? Pero usted no me deja, usted es un radio, mano. No, pero eso no la pregunta, humildemente. Usted es un caballo de bocado. Radio Guarachita en su tiempo. Lo que pasa es que cuando ellos salieron, ahora se armó un rebú allá en Kenia. Sí, allá. Protesta, mataron cuatro, hay cuatro muertos, ellos están protestando por el alto costo de la vida. Ocuparon el Congreso. ¿Qué cosa? Que salen los militares y ahora el pueblo se lanza a la calle. Allá en Kenia. Me parece como que es un metamensaje. Como que dice, ustedes van a pacificar otro lugar y sin embargo, mira cómo estamos nosotros. Sí, eso sí. Eso fue un mensaje. Bueno, yo espero que esta semana fusilen todos los jefes de banda. No será fácil, pero hay que hacerlo. Pero Barbecue está pidiendo ya paz y diálogo. Yo soy, lo llamo al diálogo y lo fusilo. Se le acabó el carbón a Barbecue. Me gusta la metodología tuya, Johnny. Para acabar rápido las cosas. Para acabar rápido, no me da el asunto. Aunque hay un código de guerra que dice que si un prisionero se entrega vivo, si es capturado vivo, hay que preservarle la vida. Pero yo invento un intercambio. Se trata de escapar. Porque esa banda, miren, ahora yo voy a hablar con el corazón. Yo soy un hombre que quizás a veces me puedo acceder en todo mi trayecto frente a Haití. Pero yo llegué a visitar Haití 15, 20 años atrás y no había, nadie se imaginaba que Haití iba a caer en la situación que está. Ciertamente. Haití con turismo, el hotel, la comida, todo. Haití que tiene una parte que la gente no conoce porque ellos se han encargado de taparla. Pero en Haití hay un sector, hay una parte de Haití que la vida es normal. El turismo. A mí me encanta la música haitiana. Por ejemplo, el compa. El compa a mí me gusta esa música. Bailate tu música. Claro, claro. Y yo llegué a ver orquesta haitiana que llegaban cuando había unas relaciones más fluidas. Porque este problema de Haití nos ha hecho... Ha dividido un poco la relación entre la República Dominicana y la vecina nación. Johnny Ventura trajo aquí el voz a como de Haití, que estaba integrado por Tontún Macú. Eran de la guardia haitiana. Pero eran como aquí, aquí hay muchos músicos que son de la Marina, de la Fuerza Aérea. Claro, normal. Y tocan normales. Entonces, pero ese Haití es el Haití que yo quiero que vuelva. Y para volver, lamentablemente, hay que descabezar la banda. Eso es así. Me acordé de ti cuando lo vi llegar hoy en el avión. Tú dijiste uno moreno 6'2". El más chiquito como yo. Como tú así, uno moreno áspero, fuerte. Esperemos que no le quiten la mujer a los haitianos ahora. Pero ven acá. Los kenianos, los militares kenianos, esperemos que hagan su trabajo. Pero ven acá. No son fáciles. Esa es tu preocupación. Sí, que son morenos. ¿Usted sabe cómo es? No tiene oficio. No, no sabe. Él cree que la misma está, que va para allá, como aquella ve. Hay uno moreno con ojos azules. Y miren, hoy la sentencia del tercer tribunal del tránsito del Distrito Nacional, pues declaró garantía, arresto domiciliario. Impedimento de salida. Impedimento de salida. Garantía económica de un millón. La despojo del pasaporte. A la venezolana, claro. Sí. A la venezolana que mató de manera involuntaria a Julio César de la Rosa Peralta. Junior. Junior. Los 25 de cada mes va a tener que visitar. ¿Quiere a firmar el libro? Tiene que ir a firmar. Ella emitió en el tribunal una disposición de arrepentimiento. Su papá aceptó, el papá de la víctima aceptó. Las condolencias a la familia. Lo conmovió. Pero ella dijo que no iba a hablar por respeto a la víctima. Y es que nunca se dijo la verdad de ese accidente. Ese accidente comenzó mintiendo. Primero fue que fue en la 6 de noviembre. Y no fue en la 6 de noviembre. Fue en la zona de tolerancia que conocemos. 30 de mayo. 30 de mayo. Entre la bolita y migración. Ahí hay una vida nocturna que todos conocemos. Sí. No se dijo. En principio insistíamos en que los videos se resistía a migración. Lo dio. En los videos ya se revela realmente que fue lo que pasó. Sí. En los videos. Y en segundo lugar, 5 días después es que presentan el vehículo de Junior. Que es una Cherokee. Una gran Cherokee color negro. De color negra. Después que nosotros insistíamos en que el vehículo, el vehículo. Entonces, no se ha contado toda la verdad. Pero ya con la admisión de los hechos. Vamos a dejar eso ahí. Las investigaciones por parte del Ministerio Público. Ya la familia de Julio César Valentín, que es el padre que conocemos. Valentín, no. Julio César. Julio César de la Rosa Tiburcio, perdón. Que tú y yo lo conocemos. Lo hemos entrevistado en varias ocasiones. Claro, un gran amigo nuestro. Como presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Que en principio había mucho cuestionamiento. Pero lógico, porque no se trató de un hijo de una persona cualquiera. Julio César de la Rosa, una persona que ha... Que ha polemizado en los tribunales. Mucha denuncia contra la corrupción. Exacto, contra la corrupción. Y naturalmente había que aclarar. Y al principio él decía como que el caso fuera categorizado como homicidio. Pero realmente... No, porque ya el testimonio de él, ya lo conversó, lo dijo. Y el dolor, me imagino que también. Y yo lo... Tú sabes que yo lo interpreto a él. Y le doy mi felicitación en marco de la desgracia. Por la postura que le ha subido. Sí, se ha comportado. Una postura responsable. Muy profesional. De amor de su hijo ni hablar. Porque no hay que decirlo. Un padre quiere a su hijo y viceversa. Y uno lamenta que este tipo de acontecimientos estén acaeciendo en el país. Muy lamentable esto. Nadie a veces... ¿Quién controla un accidente? No, nadie quiere chocar, Johnny. Ni siquiera chocar tu vehículo con un muro jersey. No, no, ni con un gato, ni con un perro. Con un muro con nada. Nadie quiere. Exacto. Pero hay que detener... Eso trae una lección, Junior, Johnny, que hay que detenerse. Al momento de que usted tenga algún accidente, usted escucha algún impacto... Yo tengo una impresión de por qué no se detuvo. No se detuvo porque tenía dos o tres tragos en la cabeza. Por eso no se detuvo. Y además también... Y la zona es muy oscura. Pero también, aquí hay gente que sea... Porque no seamos tontos. Aquí hay gente que se ha detenido a socorrer y lo atracan. Ah, se le ha atracado. Doblemente cargado. Doblemente mil cosas. Nada justifica que se haya ido. Pero tú tienes que vivir el momento que yo quisiera que... Correspondía irse a entregar a un destacamento más cercano. Eso sí, ¿verdad? Claro. Porque dicen que, según la investigación, ella llegó a su casa vomitando, asustada, nerviosa. Y conlleva que quizás... Pero lo que debió hacer esa noche fue... Bueno, a mí tenía dos o tres tragos. Como natural, domingo en la noche. Estaba tirando. Sábado en la noche. Sábado en la noche para domingo. Sábado, sábado para domingo. Sí. Y el vehículo... Desde el viernes la gente está tirando aquí en este país ya. Desde el viernes a las cuatro de la tarde los que los enviados salen a divertirse. Eso es así. Johnny, el caso de la Procuradora General de la República y el comunicado de hoy. Cuéntame. Ahora dice... Yo tengo la impresión de que ese comunicado no lo redactó Doña Miriam. ¿Cuál de los dos? ¿El primero o el segundo? El primero, menso. Vamos a hacer el segundo. No, pero el primero, Johnny. El primero que genera el primero. Pero junto... El primero, Junior. El primero. Sí, está pandillado contra Titi. Sí. El primero en el comunicado no lució bien. No era un comunicado de una persona de la categoría y de la trayectoria de Doña Miriam Germán. Hay que tenerse cuidado porque desempeña el cargo de relaciones públicas. Sí. A veces dicen hablar en nombre de los titulares y no consultan y creen que se la están comiendo. Y hay defensa que no me defienda, compadre. Y ha metido a la Procuraduría y el Ministerio Público. En un lío con los medios. Con los medios de comunicación. En un lío. Julio Martínez Pozo, que fue el primero que ha destapado eso, llevó ahí datos. Datos diciendo la forma de privilegio que hay con algunos imputados que negociaron con el Ministerio Público. Sí, sí. Y mucha gente se ha cuestionado. ¿Por qué Vivir no está preso, por ejemplo? ¿Por qué a mucha gente lo sacaron del expediente? Y lo tienen como simples informantes. Que lo he dicho todo el tiempo, Johnny. El que devuelve 100 millones porque se quedó con mil. Pero aquí hay uno que ha hablado de eso. El que devuelve 100 millones se ha robado 500 o mil. Mil. Y lo lamentablemente... Yo voy a decir una cosa. En el marco de lo que ha pasado, hay que destacar el Ministerio Público acaba de hacer retornar al Estado 5 mil y pico de millones, que es 17 mil millones de pesos del dinero de la corrupción. Que nunca se había hecho. Que nunca se había hecho eso. Pero también aquí tenemos que dejar eso. De yo me robo mil millones y devuelo 200 y estoy bien. Eso no puede ser así. Porque es un mal precedente. Sobre todo cuando condenan a una mujer que se metió en un supermercado en la Romana y la condenan a cinco años. Cuando condenan a uno que se robó un salami en las matas. El salami está preso todavía. Cuando condenan... Creo que lo soltaron ahora. Cuando condenan... Un racimo guineo. Cuando condenan a uno que se robó 30 mil pesos a 10 años. Un saco de limón. ¿Entiendes? Yo creo que también la justicia tiene que... Actuar ahí. No hizo pesar. No hizo pesar. Entonces estos grandes ladronazos del Estado. Pero más grave es lo que ha dicho el director de presupuesto. Don José... Rijo Presbó. Que dijo que el pasado ministro de... Hacienda. De Hacienda, Donald Guerrero. Pagó más de 20 mil millones de pesos de manera irregular. En la transición. Claro. Dentro de tres meses. Entre ellas de Alesi Medina, el hermano Danilo. 20 mil. Especificar fecha que estamos hablando desde el 16... Mira, si eso es verdad. Desde mayo a agosto del 2020. Hay hombres que condenarnos. Eso es verdad. Sí. Sí, porque el gobierno de Danilo fue una franca chiela en la transición. Tú viste lo que se pagaban. A mí lo que me da que esa gente quiere plantearse que son honestos y que son serios. Cuando... Si tú me dices a mí que es una falacia, pero los documentos los consiguió ahí el director de presupuesto, que es el que sustituye a la pasada gestión. Sí, sí. Don José Rijo Presbó. Don José Rijo, que es un hombre... Todo el mundo conoce la honestidad de ese hombre. Me dicen que es un hombre que es... Muy recto. Que no lo escoge corte a nadie. No, no es muy recto, don José. Muy recto. No le gusta ni juntarse con muchos amigos ni nada de eso. Yo creo que la posición de él es una posición correcta y honesta. Jónico, por cierto, hablando del ex presidente Danilo Medina, lo dejaron sin agua ayer en su residencial. Ay, qué bueno. Había un camioncito llenando la cisterna. Ah, qué bueno. Lo den sin agua para que aprenda. ¿Sabe Dios cuánta gente dejó sin agua? Por Jónico, cualquiera, pues, una avería, una casa, por el área, la bomba se dañó, algo. Y lo que se robaron del Estado, que se podían hacer todos los acueductos de este país. Un camión de reversa. Metido ahí en el sorda, ¿no? Y ha salido a relucionar. Una decepción total. ¿Cuánto, cuál? Que salgan a defenderlo lo que lo defienden a él. Johnny, sigue la gente quejándose de 9-1-1. Entonces, usted se mortifica por el agua de Danilo y no se mortifica por el agua de O'Frailey, que no hay agua nunca. No, no. A él le preocupa nada. Aquí hay muchos barrios que no tienen agua. Nunca han tenido agua. Bueno, de que nunca han tenido. ¿A usted no le preocupa esa? ¿Cómo que no? Yo ni a todos. El suministro del agua tiene que llegar a todo el mundo. Pero aquí hay lugares que en realidad quizá para poder llegar a agua potable o por lo menos tener agua, tienen que hacer pozos sumergibles y gastar una cantidad de dinero que quizá lo tienen que pagar a largo plazo porque no tienen el agua. La CAS no llega. Mire, otro que condenaron a tres meses de prisión fue al pastor. Al pastor Joan Manuel Castillo, el pastor de los Alcarrizos. El que yo dije que no sube al cielo. No, ese te refiero, no sé mucho. Medidas de coerción por tres meses, yo lo veo bien porque así el proceso avanza. La gente cree que lo están beneficiando, todo lo contrario. El sistema judicial cometió un fallo grave, Joan. Vamos a ver el técnico. Pero muy grave, Líder. Adelante técnico. Enviarlo a Najayo. Debió ser al 15 de Aswa o a la cárcel de la Victoria. No, la Victoria para... En Najayo lo tratan muy tranquilo. Para que le apliquen el código. Allá en la Victoria o en el 15 de Aswa lo estaban recibiendo con bomba y plástico. ¿Tú sabes cuál es el código? Lamentablemente lo mandaron a Najayo. Buscar el jabón. Sí. El código es buscar el jabón. Tú sabes cuál es el código. Si tú llegas preso por primera vez, mira. A ti nada más detrás de ti nada más debe quedar la pared. Y si alguien deja caer algo, no te vas a... Yo ni el 911 que me están escribiendo aquí. El 911 que cómo está. Cambita murió. Alfredo Pulinario Cambita murió porque el 911 no llegó a tiempo. Que eso no es raro. El 911 nunca llega... Eso lo dice una muchacha en un video que subió. Colgó. El 911 nunca llega a tiempo completo. Y cuando llega le están preguntando a la gente que qué se siente. Que cómo se llama, que qué se siente, que si le duele la cabeza, que si qué comió anoche, que por qué. Ahora, hay gente que también llama hasta por el dolor de un dedo. No, no, no. El 911 tiró el tiro en este gobierno. No, eso no... Prácticamente no sirve en este gobierno. No, no, no.